Más de 2.500 personas participaron en el primer Congreso de Derecho Animal organizado por el Instituto de Bienestar y Protección Animal y acompañado por la Universidad Autónoma de Barcelona. Con 18 invitados internacionales y 13 nacionales se habló de la protección y el cuidado animal desde lo legal y el reconocimiento de sus derechos como seres sintientes. Establecer alianzas estratégicas que contribuyan al bienestar y cuidado de nuestros animales no humanos, que nos permita identificar y definir mecanismos para mejorar sus condiciones de vida. Según el Instituto, el Congreso contribuyó al estudio de una evolución normativa en materias de bienestar de los animales. Respecto al fortalecimiento del derecho de los animales no humanos, persiste la necesidad de continuar en el proceso de formación y de intercambio de conocimiento para que de esta manera se sigan forjando mejores espacios sociales, institucionales y normativos para todas las formas de vida. Los conversatorios fueron apoyados por el Centro Internacional de Política y Derecho Animal de la Universidad Autónoma de Barcelona y por la Asociación Mundial de Mujeres Expertas Forenses.